La presencia en esta tarde, que la verdad no, apetez más un chocolate y unos prosquillos o unos churros que no miran. Yo, la preocupación más para esta charla y he, no la he dado. Entonces procuré aportar todo lo que pude. Entonces yo encuentro en dos cuestiones. Hay gente que llega aquí, que va a controlar los temas de los que voy a hablar. Y hay gente que llega de fuera. Entonces con la gente de fuera yo comprometo en lo que salga de cascáis, de puentes, de ríos, del Roblox. Pues quedar cualquier día y visitar. Y a los que sois de aquí, no esperéis. Si me decís, oye, mi tatarabuelo, no voy a poder encontrar un tatarabuelo vuestro. Porque para encontrar la relación, por ejemplo, con Manuel Cadánez Cotallo, que yo era el benefactor de la escuela y de la iglesia de la Guadalupe, llevóme ocho años y encontré a lo otro. A ver si con esto, más o menos, podemos iniciar la charla sabiendo con lo que nos podemos encontrar. Bueno, el hombre mío, el hombre artístico y el chévere. Y yo vengo en calidad de nieto de Aurora González de la Prida, de Lesmurias. Y digo de Lesmurias, ya os explico lo de aquí, porque yo digo de Lesmurias y no de Mures. Y de Rafael de la Avellina de la Huerta, del sierro de Montecoya. Yo estoy haciendo el árbol genealógico de la familia mía y de lo que tengo una cierta experiencia. Pero ni tengo, ni soy especialista en lingüística, ni en historia, ni en geografía, ni en toponimia, ¿no? Pero la verdad es que la manera de estar trabajando en la ruptura, que desde el 2015, abrió menos huellos a muchas otras historias, ¿no? La presentación del tema puse cuatro siglos de apellidos de caminos y de molinos. Voy a hablar un poquitín de toponimia y de llagares, pero claro, si hay algo tanto en la presentación, ya os quedáis en casa, ¿no? Y básome, el arranque de los apellidos básome en el padrón de vecindad de Pilonia de 1608. Por desgracia, solicitar al ayuntamiento otros padrones que nos podrían ayudar a complementar toda la información, como el de 1637, pero después de un mes esperando no me llegó a contestación. De todas maneras, bueno, como tengo documentación propia, a partir de 1640-1650, pues vamos a ir tirando con el tema de los apellidos, ¿no? Y después, el tema de los molinos está basado en el catastro del Marqués de la Ensenada, lo mismo que los llagares, los molinos de Ravín. Y el catastro del Marqués de la Ensenada, para los que estamos trabajando en temas de genealogía, llevo un personaje normal. Este hombre, desde 1750 a 1755, por el cargo del rey, dedicóse, pero un trabajo muy exhaustivo, que llevó muchísimo tiempo y que medía hasta el perímetro, en las alturas de los árboles, ¿no? Y entonces, el catastro del Marqués de la Ensenada, en Asturias, tenemos muy poca suerte, porque en Cantabria tiene todo lo que tiene la parte de respuestas particulares y nosotros tenemos en Pilonia, Cabrales, Casu y algún consello más, lo que son las respuestas generales. Las respuestas particulares serían la relación de todas las personas que habiten en un consello con una característica que las mujeres no aparecieran, no sé que fueran viudas. En el caso de búsquedas, para nosotros es interesante, a pesar de que te da pena que veas una viuda con ratacinos, porque nombra al marido. De la otra manera, no la nombraría a ella, incluso a los suyos, igual que da bien atrás, ¿no? Y en el caso de Pilonia tenemos las respuestas generales. Las respuestas generales, pues eso, te hablen de orreos, te hablen de molinos, de pierres de yabor y bien orientados. Y de vez en cuando sale el nombre de una persona particular, ¿no? En el trabajo, en la parte del estudio de la toponimia voy a basarme, pues en el trabajo de campo, en lo que oíste toda la vida, en nombre de los pueblos, y los llagares van a tener el mismo tratamiento que los molinos, basados en lo del marqués de la ensenada, ¿no? El capítulo de darles gracias, y pensando en acortarme, yo aquí hay mucha gente que yo tengo que darles gracias, y prefiero darles a posteriori para cortar, pero hay dos personas, una que vive, que es Carlos Rayina Redondo, perdón, de Mures, que tiene la memoria viva de Coya, y otro y yo, Fernando Loeje, que junto a Nacho Camargo y a Roque Noriega, ayudaron a dar el primer paso en el tema de la genealogía, que fue el registro civil de Pilonia, ¿no? Dicho todo esto, esta introducción, vamos a situarnos en el siglo X, que son las primeras referencias que hay a Coya, ¿no? En el libro testamentario del archivo capitular de la Catedral de Oviedo, hay una referencia muy clara, con fecha 23 de septiembre de 926, ¿eh? Fijaros, 926, siglo X. Ramiro II, figo de Alfonso II y de la reina Asimena, con fin una de las donaciones de los dos antepasados a la Iglesia de Oviedo. Y fue una referencia clara, no diría tan clara. En latín, ye, in coe, eclesia, sante, eularia. ¿Qué pasa? Que hay autores que dicen que coe, coe, ye, coia, y otros dicen que ye, que es. Y para más irri, les dos están a la vocación de Santa Olaya, ¿no? Pero vamos a pensar en un momento que coe, ye, coia, y vamos a extraernos un boquillín en lo que nos rodea. Vamos a situarnos en el tiempo, que ya estamos situados, en 923. Y vamos a eliminar todos los elementos del paisaje. Y mismamente, aquí esto no existiría. Lógicamente, no existiríamos nosotros, no existiría el ordenador, no existirían las líneas estas tan grandes de la luz, ni las pequeñas, ni las de telefonía. No existiría la Nacional 634, ni la vía del tren. Pero sí sería el germen de una comunidad cristiana alrededor de esta iglesia. Hay a pobres con más autoridad que yo, que si tuvieron la iglesia de Coya, también que bajó para arriba, arbañoso, ahí, donde empieza la vía arriba. Pero yo asume en la orientación clásica de las iglesias cristianas, que era este o este. Esta iglesia de aquí de Coya tuvo una clara orientación, este o este, con una pequeña deriva. Pero el otro día, estando allí con mi fía Elisa, dijo que a veces había que tener en cuenta el terreno y que no te lo daba. Y está, tiene una deriva, yo calculo, 20-30 grados, ¿no? Pero situas en el terreno, y es muy importante, porque si te pones en la iglesia de Ludeña, estás viendo la iglesia de Pintueles, estás viendo la iglesia de Coya. Entonces, normalmente, en Valencia, las iglesias están colocadas siempre, y aquí, estos tres coinciden en promotorios, sitios donde divises horizontes, ¿no? Tú aquí eres en la iglesia, estás viendo el valle de Elpiloña, estás viendo la Sierra Tres, estás viendo hacia Céceda y estás viendo hacia Ludeña, ¿no? Y, a ver, no me entiendes, tal, 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 tal. Bueno, entonces, alrededor de la iglesia, todos sabemos que hay tres cipreses. Hay dos cipreses pequeñinos y dos roblins pequeñinos y otro roblón. Los cipreses están, tienen la característica que están bajo la vocación de los dioses romanos, ¿no? Los texos a los dioses celtas y el roblón, pues, a los dioses coyapinos, ¿no? O sea, que hay una iglesia, en el sextio, no hay tantas iglesias que tengan estas características respecto a la roblón que lo rodea, ¿no? Entonces, yo aquí quería preguntar un poquitín a la siente de aquí, porque mi hermano que está aquí, ahora hoy, muchas veces, en casa, ya cayó la folla al roble. Era cuando los sobrinos venían a casa y estaban a punto de dormir, si se dormían, mi madre siempre decía, ya cayó la folla al roble. Entonces, yo no sé si se refería a un roble genérico o al roblón. Entonces, yo dejo así la pregunta en el aire, a ver si vos le indagáis si en otras casas también hay esa tradición moral, ¿no? Ya que estamos en la iglesia, la iglesia parte del culto era de guardia cementerio de los fieles. No sé si estaréis en alguna iglesia románica donde veis les lláveres, son los de unos 50 por 50, tienen un fóraco alargado en el medio, y los enterramientos eran diferentes a los que conocemos actualmente y que estaban en horizontal, no, no, ahí eran en vertical. Con una ayagona muy grande y que acababa en forma de T, ahí metían, levantaban y calcaban. ¿Qué pasa? Que calcaban, calcaban, y vinieron desintegrándose en los cuerpos, pero llegó un momento que ya no había sitio físico, ¿no? y las sociedades iban evolucionando y aparte había una cuestión evidente de higiene, ¿no? Todos sabemos, oímos hablar y vimos funcionar, aunque en directo o por la tele, al botafumero. El botafumero para mí no tenía ninguna relación con el culto, sino tenía la función de fumigar, de que aquello que, lógicamente, aquellos cuerpos, aquellos fiedien que tiran para atrás, ¿no? En el caso del creto de esta iglesia de Coya, es posible que desde el cementerio inicial dentro de la iglesia a la actual haya habido otros dos cementerios. Constancia de uno fijo. Se haría colocado en el camino que baja a la parte este de la iglesia. El otro día hablando con Mercedes me decía que la madre, que no los deseaba ya hablar allí, pues le tenía miedo que levantaran huesos. Pero hay una cita por ahí, en lo que di en el huerto de la rectoral, que también hablaba del huerto y de los novices. Lo que pasa, claro, yo en un momento que lo mismo que os decía lo del archivo catedralicio, en caso concreto, si no hay piedras, si no hay un nacimiento arqueológico, no se puede cerciorar. Hay un documento por ahí rodando o se le llevan en algún momento, eso, huerto de los novices, y si huerto de los novices ya es cierto, pues estamos hablando que hubo un coumento, no tiene sentido huerto de los novices sin haber coumento, ¿no? Y alrededor de esta comunidad básica de cristiana, en Piloña había otras comunidades. Había, está cita en Bolines como Bolines, en Inao como Anayu, habrán Temes, un O'Huana, que sería O'Huana, y un Monzo, que sería Benoncio. ¿Por qué les cito? Porque a mí es importante que haya otras comunidades alrededor, porque si no estaríamos hablando de una comunidad aislada, que acarrearía problemas de endogamia, ¿no? Yo recuerdo estar en los años 70, en Soto de Sajambre, y allí todos apelidaban el día escaneja o canejadía, ¿no? Entonces, me dijeron escanes que te sorprendían, ¿no? Entonces, lo importante, estas comunidades cercanes, y que las cosas funcionaban todas en cercanía. Antes no había internet, no había AVE, no había aviones, entonces tenías que comunicarte y relacionarte con la siguiente, ¿no? Y yo quiero desear para el final lo que es el tema de los caminos, porque quiero desear a veces otras posibilidades a partir de los caminos, ¿no? Entonces, hay otros, antes de la iglesia de Coya, la carta a Puebla de Inao, está en la leyenda que está en la iglesia, habla de una iglesia de 1270, y hay otra referencia, también más tarde, a 1320, ¿no? Y entonces, ahí ya, a principios de, a final, perdón, a finales del siglo XIV, esta comunidad cristiana, ya pasó a ser una comunidad parroquial, ya estaba organizada, es decir, que había una organización, que había un obispo, que había unos artículos de estazos, y que ya había una organización, ¿no? La iglesia actual, como sabréis, si no, bueno, si no fuera, no lo sabéis, y una reconstrucción a partir de 1936. Y vamos a ir acercándonos al tema de lo que son los abrigidos. No esperar que encontremos una transmisión genética con los moradores de la cueva de la vía de Espinareo, de los treces del Sibro, del Sibro, ¿verdad? O los pobladores de la Coroña Castro. Ni los túmulos que se encontraron en Monte Coya, o en Monte Cayó, ¿no? Si pudimos acercándonos a 1608, a este primer padrón de vecindad de Pilonia, en una economía de supervivencia muy básica, muy básica, ¿eh? Hay tierras de cultivo, cuando llegaron los patates, empezaban a sanar los patates, no os sorprendáis si os digo que había lino, en pequeñas cantidades, pero había lino, el maíz que fue sustituyendo a la escanda, pero la escanda, tenía menos rendimiento que el trigo, perdón, que el maíz, pero es que se pagaban los impuestos en escanda, entonces por eso se siguió la cultivando esa escanda. Y había trigo también, que ahora sería sorprendente, lo mismo que había centeno, ¿no? Y entonces yo entiendo que había un territorio donde había menos praos que hay ahora, que había muchísimo más bosque, y que había bosca autóctono, y que el bosque autóctono no hubiera permitido que hubiera los incendios que hubo el otro día en la Sierra de Cés. Porque si os fijáis, si os ponéis aquí donde la iglesia, ves que el fuego acaba, donde empieza el bosque autóctono, ¿no? Y había, pues, muchos más robles, muchos más castañas, y posiblemente, yo pienso que había falla, más o menos en dos supuestos, uno, el topónimo de la falla en Césera, y el topónimo del falla en Judeña, en Judeña, y entonces, en la economía esta de su existencia, pensar que era una comunidad, no era una tribu, si fuera una tribu, nadie pasaba falta, si se mataban chavalis, se comían la tribu, ¿no? Pero ya estaba la sociedad estructurada, teníamos cotos, teníamos el coto de Ludeña, teníamos el coto de Villao, teníamos el convento de San Marto Lomé, y ojito con los bonsies, que mandaban mucho. Y hoy ponemos un ejemplo, ahora que estéis seguro, os suena pena que no visitaran los guantes, porque la abadesa de los guantes tenía por encima de ella al rey y al papa, no más, ni obispos ni su madre. Y tú ves, pon esta documentación y empiezas a ver que la monsía de no sé qué, que compró, que vendió, y claro, que el papel de la mujer, que siglos después fue muy secundario, en aquel momento tenía muchísima importancia. Y aunque no hubiera un coto propiamente aquí, las propiedades estaban ya muy delimitadas. En el caserío de Soto, era de Rodrigo, Rodrigo Dovía, que era de Iapreo, era el señor de Cucre, y ya tenía propiedades aquí, más les monses por allí, y el coto de Ludeña no iba a tener solo de Ludeña. Entonces, la economía esta de su existencia, yo creo que fue el inicio de la posterior inmigración. Cuando hablemos de Manuel Calán Escotay, el benefactor de esta escuela y el benefactor de la iglesia, fue un inmigrante, fue de los primeros inmigrantes. Pero ya al principio, en el siglo XVIII, tú puedes encontrarte inmigrantes de Colla, en Madrid o en otros sitios. O sea, que las cosas no pasen porque sí, ¿no? Entonces, esta sociedad que venía montada a través de los siglos, que era una sociedad de supervivencia, tenía que tener cases, tenía que tener cuadres, donde habitar, donde vivir, donde guardar el canal, ¿no? Y con un paseo que dio el otro día con Aurora, yo saqué consecuencias, que el topónimo de la piedra, no hay por qué sí, la piedra era la cantera de Colla. Había que trabajar, como os decía antes, en prosibilidad. no íbamos a buscar la piedra, qué sé yo, de sopa, hay que buscarla cerca, ¿no? Y después había, lógicamente, la piedra que se trabajaba en sidería o mapostería, iba acompañada con madera que decíamos que teníamos robles, que teníamos castaños, que posiblemente teníamos falles, humeros en la vegetación de ribera, madera había bastante, ¿no? Pero falta en los testes. Entonces, el otro día, Aurora indicó que hubo una tellera, lo que pasa es que costumbre el trabajo de hermanillo, pero era una tellera que lleve posiblemente la extensión más pequeña que este recente y que está naturalizada. Hasta que no digo unos restos de de teia y de ladillo, no caí de la ura, porque estás en un roble edal, no estás en una tellera que se vea claramente, ¿no? Y el maestro, el catástrofe de la que se me ha enseñado no fue referencia a a ninguna, a esa tellera, fue referencia a una tellera en Cadánez y a un calero, tal vez tanta distancia hasta hasta Cadánez. Y en Pilonia, cuando hizo el catástrofe que se me ha enseñado, había once telleres que se repartieron por todo el territorio. No quiere decir que cada pueblo tuviera organizatoriamente una tellera, sino que había telleres en cercanía, en proximidad. Entonces, ya vamos a entrar en el tema de los abrigidos. El otro día, yendo al coche, oí hablar de Lucrecia de Medici y, bueno, llamó la atención el tema. Y era una novela de una novelista irlandesa, Maggie O'Farre, y llego a casa, miro en internet y encuentro a Lucrecia de Medici que tiene 13 años, que la casen con un conde de Ferrara y que muere con 16 años. Pero en el teléfono encuentras los nombres de los huevos, de los padres, de los bisabuelos, y toda la historia de los béiches. Y yo, por asociación de ideas, digo, coño, nosotros tenemos una laurentia del Barreo, con un poquitín posterioridad en el tiempo, pero para dar con la laurentia del Barreo, llegué a la conclusión de que había nacido hacia aproximadamente en 1635, pero ni sé el nombre de los padres, ni sé cuándo morrió, ni sé cuándo se casó, y por eso os quiero decir que lo que nos corresponde a nosotros es muy dificultoso. Sin embargo, si es noble, ahí está todo, incluso los mélices no eran nobles, en un principio, los mélices hicieron ser nobles del real, no tenían título nobilario como lo tenían otros nobles, ¿no? Y, a ver, ahora sí, bueno, sí, vamos a ver, seguimos. Yo eso me soltó el trabajo de los archivos diocesanos, ¿no? Los que no somos nobles, que somos plebeyes, tenemos que referirnos y buscar ahí en los archivos, ¿no? Pero, buscando, el otro día encontré un dato muy curioso, y ahora ya vamos a entrar ya propiamente en el tema de los apellidos. En unos libros que se refieren al monasterio de San Bartolomé de Nava, que estaba justamente detrás de donde está la iglesia ahora y donde está el actual ayuntamiento, ¿no? Pues hace una referencia a Rodrigo Álvaris de Vargaedo, de Ye, de Ye, dice que Ye, en pilona. Ese Ye, podríamos decir, el primer apellido de Coya, ¿no? Que esté documentado, o de los primeros, porque siempre hay que dejar una puerta abierta que pueda haber otro que venga detrás y que te diga, no, había otro que era del 1200 y pico, ¿no? Pero que Ye, bueno, está documentado, está ahí. Ya no hay el patrón de vecindad de 1608, sino un documento anterior. Y cuando hablan de los apellidos, los apellidos que se llaman patronímicos, que son los que acaben en EZ, Álvaris sería hijo de Álvaro, Rodrigo, exilio de Rodrigo, tengo que dejarlos un poquitín de lado, ¿por qué? Porque si es difícil hacer una sequencia lógica de los apellidos menos comunes, imaginaos perseguir a un Pérez o a un Fernández o a un Rodríguez, ¿no? Pero lo importante y es que son tan importantes como los demás, están ahí documentados, ¿no? Y entonces en este padrón de 1608 empieza haciendo referencia al cura del pueblo, a don Pedro de Verduceo, Verduceo y un pueblo de Ayate, ¿no? Y entonces van a ir apareciendo los apellidos que van a pervivir en los siglos. Unos desaparecen y otros siguen, ¿no? Y no los veo todos, pero voy a ir diciendo, ¿no? Cordiales del valle, de la raza, y hago un inciso aquí en de la raza, de la raza y un barrio de Coño, ¿eh? Lo que pasa que desapareció el apellido y una pena que desaparezcan estos apellidos tan propios, ¿no? Después hay apellidos muy raros que yo veo en Acu Volvío que llega y no sé de dónde Coño puede venir y Dente, tampoco sé de dónde puede venir y después ya aparecen muchos barreros. A mí me gusta si por ejemplo en Toponimia ganamos la batalla porque se recuperó, recuperó la Toponimia, Real. Y el otro día Marra, que no está aquí y ella también, estaba hablando con una señora y dijo entre sus veces Bargaedo y a mí era como si me metieran una varilla de paragones antiguos por una hora y me la sacaran con la otra, ¿no? Y por prudencia no dije y dije señora yo he Bargaedo, yo he que toda la vida he Bargaedo, ¿no? Y entonces estos apellidos que por ejemplo oímos Barredo del Barredo del Castañedo estamos tan acostumbrados que no nos choquen pero deberían son chocanos, ¿no? Lo que pasa es que sería una batalla perdida intentar que se asturianicen los apellidos, ¿no? Y después tenemos cuando os cité antes al Calero y a la Teguera de Cadanes tenemos aquí un Pedro del Calero y otro que da referencia a Juan del Calero de Cadanes, ¿no? Después tenemos un apellido que está todavía en una lápida en el cementerio y el apellido de Bien es que yo creo que lo mismo que Valiente hace alusión a características espirituales no físicas como puede ser Blanco o Rubio, ¿no? Y seguimos Fernando de la Rasa Ordiales Ordiales del Barreo de la Rasa un Juan de Coya que es raro porque tú mientras que estés en el tubulo no tienes no tienes apellido pero si sales fuera así si estuvieras en Villa Viciosa pero era fácil que fuera Juan de Coya pero aquí no tiene mucho sentido y después aparece un apellido que tenemos todos aquí en Coya que es Frida Frida y Huerta Huerta y Frida aunque en principio bien más antiguo en Frida los Huerta para mí que vienen de Cabrales vienen en la segunda mitad del siglo XVII y después tenemos un apellido que a mí me trajo de cabeza que llegué de las ballinas no de la ballina yo soy ballina de las ballinas de Amandi y las ballinas a ver también si me ayudáis porque yo creo que se refiere a un compón de Coya el mapa de la ballina geográfico nacional aquí debajo de Faideiu fue una zona que se llama la ballina yo el otro día subí un monte arriba y aquel terreno da la impresión de que son unos plasmos grandes que están como divididos en dos y que encajan perfectamente con 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 las ballinas pues eso son las ballinas eso perfectamente ahora claro no hay que documentarlo y hay que eso ¿no? y después mira tengo un apellido aquí que pervive en Tiloña y que me hubiera gustado que hubiera venido un Córdoba Jaime García Mayo Córdoba y el tercer apellido y no es lo que es tan raro si en caso es Portugal de apellido pues aquí no veo que haya venido alguien de Córdoba y que haya colocado el nombre de Córdoba y yo también me baso que en Palencia hay un pueblo que se llama Córdobillo La Real que es un pueblo que está reforzado por cordobeses ¿no? y tenemos una idea muy equivocada sobre los movimientos de la cintura así que me avieso muchísimo tú ves en Sevilla en 1700 y prías que morrieron en Madrid en 1700 y dices ¿tú cómo tiraron hasta Madrid? no me dirás cómo lo mismo que habían tirado otros a a Lesibis como llamar y a la Nueva España pues estos tiraron a Madrid ¿no? bueno seguimos con los apellidos de 1608 hay un apellido lo mismo Yaniello que en realidad y es de la Yaniella de Cabrán es de la parroquia de Fresneo ¿no? otro como Cardique hay un apellido como un infiesto pero que desaparece aquí de Colla y Los Castañeros el tema de Los Castañeros y es que hay Los Castañeros entonces podemos tener en el futuro dos personas con el mismo apellido pero que genéticamente no tengan nada que ver uno que sea del Castañeros y otro del otro Castañeros ¿no? y tenemos por tener tenemos hasta un domingo de Llana que llena y a Angreo y el hermano como yo que vivimos mucho tiempo en Angreo sabemos que hay Llana pero merece ese apellido sin embargo desapareció de aquí ¿no? otro apellido muy muy que aquí llena el Camín pero es que el Camín hay tantos caminos que no sabemos por dónde por cuándo ellos vamos a tirar hay apellido también Bergúrez y entonces hay una primera línea de apellidos que coinciden plenamente con los con los topónimos de la parroquia como son de la Prida de la Rasa de la Piedra del Barreo del Castañero y estos amigos van a ir manteniéndose más o menos pero en el caso concreto de la Rasa de la Piedra y del Barreo desaparecen solo que Daniel de la Prida y de y del Castañero ¿no? y a ver a ver a que no me pierda bueno ta 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 el porro ya lo dije entonces ahora vamos pasar página este que os decía de Bien que hay un apellido súper extraño decíamos que había una lápida en el cementerio y de Enrique Alonso de Bien falleció el 4 de agosto del 77 a los 76 años de la de Vieres de la de Vieres pero pero hubo de Bien aquí antes por estos ah de Rubén ah pues no mira por donde eso siempre se aprende algo de ya ya pero date cuenta la casualidad que había de Bien en el siglo XVII entonces claro si yo os pregunto por qué desaparecen los apellidos en los pueblos que me diréis ¿alguna idea se os ocurre? igual porque no hubo hijos varones esa sería una esa sería una otra otra sería porque borrió toda la casa otra que marchare otra que nacieron nada más como viernes y el apellido lo que pasa que en la consideración mía los apellidos son todos tan importantes el 943 como el primero porque si no fuera por el 943 no hubiese llegado el primero hay una cita que por acortar que me pasó en mi mano su día que yo que somos el producto de un montón de casualidades y de rebotes y si en algún momento esa línea de casualidades y de rebotes se hubiera cortado no seríamos no seríamos no seríamos nosotros a lo mejor el centro comano o el centro comano o ni siquiera eso ¿entiendes? bueno pero después llegamos a un apellido que es si me interesa mucho el apellido en Bárcena aparte que lo llevo hay conocéis Bárcena con tres As y Bárcena y Bárcena con dos As y una E este apellido es un tema muy controlado ¿no? hay otros apellidos que podría controlar también el mío gallina pero tampoco me quiero centrar en los apellidos míos pero Bárcena sabemos un poquitín de rebote y de suerte pero yo la suerte en tecnología la suerte ya que existan los documentos no quedes con ellos o sea porque andar con ellos los que controlamos un poco hay gente que controla y hay cuestión de trabajo de machacar 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 te vayas a casa y ponerte la pantalla al ordenador y a veces empiezas a bajar pantallas 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 y cuando de repente ¡boom! encuentres un dato ahí y hay un apartado bueno no apartado no una red de archivos que se llama pares que hay la red de archivos españoles que es ahí la red oficial y es súper interesante ¿no? yo ahí tuve la suerte entre paréntesis de encontrar un pleto de hidardía de la suerte ¿no? explico lo que eran los precios de hidardía los hidardos eran en la escala menor de la nobleza y por debajo de ellos estaban los pecheros en Asturias el 95% eran hidardos y pueblos como Aná y veren todos hidardos pero al final eran todos los desenerados de la tierra lo que pasa que tenían una cierta ventaja los hidardos en la hora de los impuestos que se escaqueaban o que se podía escaquear incluso del servicio militar ¿no? entonces encontré a estos Bárcena y yo teníamos aquí en Colla pero es que estos venían de Nieva en este costeiro de Villaviciosa y eran carpinteros de Molino aquí en el catástrofe que se han enseñado aparecen un molín bajando por arriba Bañoso de Roque de Bárcena y en Tintueles aparece un molín que se llama de Bárcena y estoy seguro que vamos a ver blanco y botella lo que hizo en Malibú si los Bárcena eran carpinteros de Molino y había un molín en Pintueles que se llamaba Bárcena tenía que haber sido Dios en algún momento ¿no? y los pleitos de Damián tú cuando normalmente planteabas el tema cuando venís de otro pueblo tú eres el foreato y el foreato era sospechoso y no sería algo entonces lo metiste en un pleito que se resolvía a través de la chancillería de Valladolid la chancillería el determinado ya de chanciller chanciller y secretario y sería como una secretaría de Estado que organizaba todos los pleitos civiles en Valladolid llevaría los pleitos de Madrid hacia arriba y en Granada eran los pleitos de Madrid hacia abajo para los que nos dedicamos a esto es una maravilla porque tú si encuentras una referencia en el archivo de la chancillería y os mandes un correo con la referencia te contesten en un proceso y una semana tienes un documento en casa aquí tengo el documento no bueno enseñaros el forro guía de de los Bárcena entonces aquí tú llégate a casa estos son 50 o 60 páginas lo que tienes que hacer es villar y sacar los datos concretos los datos que te interesan ¿por qué? porque son muy repetitivos y venga el oidor el no sé qué y venga y repiten y repiten y tienes que ir esvillando ¿no? como si esvillaras con un taguaje que te ponían a esvillar lentejas en casa o esvillar para sacar lo que es interesante ¿no? hay otra serie de apellidos que que se instale en Coya como Calanes y aquí tenéis el ejemplo de este hombre Calanes está está ahí al lado ¿no? y Cotallo después tenemos otro apellido Truneda y ya os contaré el caso de de Truneda y otro apellido también que hay de muchas vueltas que es Yotura y Yotura no hay que dar vueltas está ahí en el remedio no hay que ir muy lejos ¿no? y tenemos otro apellido Carriles que vendría de Llanes Friera que vendría de la zona de Espinareu Carás de Valle y del cuento de la Reballa esos son apellidos de de Cicera la Reballa y una una parte de Tresali ¿no? y después un apellido que vino de de Boes que ya a lo mejor posiblemente quitando el de los Caciles el que más lejos haya venido se instaló si vais a hacer un interno y sigue habiendo Boes ahí ¿no? y lo que os decía de los Huerta a los Huerta vinieron de Cabrales ¿no? yo creo que había una vía de penetración de Torazo hacia aquí y visualmente Colla esto perdón Barraeu si tú ahora vienes de Barraeu vienes en coche vienes por donde vienes ¿no? pero antes viníamos en Trambarría en Trambarría yo en Trambarría que eso también me gustaría hablar de ello porque en ello en Canello había un botón y después había el Camilón que está desaparecido y vendría para aquí para arriba para la parroquia ¿no? y ahora cuando llegamos a don Manuel Cadánez Cotallo que es el benefactor de la Capilla del Carmen o de Guadalupe este nació el 14 de abril de 1702 ¿no? no va a falta acordarme de la fecha del 14 de abril el filho de José Cadánez y María Cadánez ¿no? este inventióse también en un pleito de Hidalguía pero este llegó todo muy diferente porque él era de aquí no necesitaba demostrar la Hidalguía él quería demostrar era otra cosa él quería demostrar que era un Hidalgo notario 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 quiere decir que hay por encima de los Hidalgos que no todos los Hidalgos ¿no? y este hombre consiguió yo creo que con influencias que se señalara como Hidalgo notario que se hablara de un escudo de Armes y que salgáis fuera pues si salís fuera o si salimos fuera ahí está el escudo de Manuel de Cadánez pero desgraciadamente y es un escudo impostado tú ahora vas a internet ves un apellido tuyo y pagando 200 o 300 o 400 euros te manden todos los papeles con toda la historia tuya que hay toda mentira y el escudo que tienes o sea hay gente que se dedica a eso hay gente que traga ¿no? y después volviendo al tema de este Pronea los Pronea hay un caso que a mí me hizo mucha gracia en su día lo que pasa es que después cuando caí en cuenta que era que era pariente mío pues ya no me hizo tanta gracia ¿no? el hombre este Pedro Pronea era cura y lo atracó un ladrón en la catedral y pedía perras claro pero no estaba ¿no? la pena y el documento que encontré en su día no lo tengo no lo tengo pero acuérdame la historia perfectamente me ponía que el ladrón retorció por sus partes al señor cura y entonces aparecieron esperas claro a mí en aquel momento la verdad es que me hizo gracia ¿no? pero después cuando me dio cuenta que el proe Pedro Pronea estaba en el árbol genealógico mío ya no me hizo tanta gracia y y bueno el caso de Morillón no sé si yo os lo cuento o si bien cuento o no ¿sabéis la historia de Morillón? los que sois aquí sí ¿no? bueno pues bueno que casó en Semana Santa por no sé si en los dos o en Japón que casó a uno sí casó a uno en Semana Santa era un refrán que le dio sí no es que era había muchos refrán ese bueno encuentras en el tiempo de Cualesma era un tiempo se llamaba prohibido y tú claro cuando cuando no cuando ves tiempo prohibido dices ¿qué es lo que es prohibido? pues por lo mejor ya era con anterioridad a lo que era la Cualesma eran las bendiciones nociales que hay una parte del matrimonio ¿no? pues de Morillón era un cura bueno que no se llevaba bien con la comunidad y dieron ahí un aviso que invalaron la virgen de la magdalena de de Barraeo y desapareció y estuvo escondido en una tenada familiar mucho tiempo ¿no? y Morillón no se dio por aludido entonces mandaron un mensaje mucho más contundente que fue una carga de dinamita en la rectora entonces y al día siguiente cogió un caracos y la maleta y ya se y ya se marchó y dio lugar a una copla que era Mocines de Barraeo no llores ni tengas pena cuando marche Morillón aparecerá la magdalena y fue marchar Morillón y apareció la magdalena ¿no? bueno ahora ya entramos de lleno y ya vamos ya terminando porque ya la preocupación hubiera no alargarme mucho y quiero hacer una anotación en la documentación que estudiando de coña no hacía nunca referencia a los oficios o muy poco ¿no? por ejemplo cerraón o ferrero o teillero o cantero o carpintero sí pero estamos hablando ya de mucho más más cercano ¿no? ¿no? ¿de cerámica? en lo que estoy hablando ahora en el siglo XVII y hay una referencia muy importante maestro de niños ¿no? no sé un lujo asiático ¿no? después tengo un pariente que era cerrajero a referencia a un gaitero pues que no oye que sea una profesión pero bueno ahí está el gaitero un tendero y los carpinteros de molinos que eran los los barcelero ¿no? pero no hay más referentes a oficios y tampoco hay hay apellidos que vengan referidos o asociados a oficios como en otros sitios ¿no? y vienen asociados a la toponimia y dentro de la toponimia a la prosimidad ¿no? entonces el maestro el marqués de la seda en las respuestas generales ya nos dije que había respuestas individuales eran por cases y en las generales que eran los bienes que había en general ¿no? entonces teníamos lo que os había dicho antes de escanda de maíz de alcácer alcácer no sé cómo se pronuncia de triego de vino de panicio pero y de panizo pero es que te lo contaban todo ¿no? tantos días de jueves tantos y tal es tanto y tal y con los molinos pasaba igual los meses que molían al año las cantidades que molían estaba todo controlado ¿qué pasa? estamos en un país de pícaros a eso se escribió el lazarillo de torres y hay una contrarréplica al trabajo del marqués de la senada no ya que él lo hiciera mal sino que lo engañaba ¿no? hay un pdf con 35 folios los mentires y los trampes del marqués de la senada y este hombre hizo un trabajo muy exhaustivo en el que participó muchísima gente ¿qué pasa? que fue a acabar el trabajo y la traslación políticamente lo desfenestraron entonces los molinos que habla aquí antes se comentaba que citaba uno de Solarribas pero que pregunté a través de Daniel Willy a a Carlos Ballina y ni idea y vuelve a repetir el Solarribas y ahora mismo podamos encontrar los molinos que habla el marqués sería el de Valdés en la cascada en la cascada de Traumarría lo que pasa que hay gente que va allí y ve la cascada pero no se fijan que hay los restos de un molín y lo mismo pasa en el pingón del canello tenemos este de Larrañoso que quedan dos muries que les enseñaron en el cuero y por eso no está todo lleno de escayos y de mato y había claro lógicamente el de la Debesa todavía sigue ahí y cita uno del Tarabicu de Toribio y Agar que en el arroyo de la cantera decime dónde está el arroyo de la cantera es que en los hidróneos que llenan de los ríos hay mucha variedad el río de la Marea va como por partes el río de la Marea hay gente que lo conoce por el río Mó o el río Urranera o por el río de la Cueva también el río de la Marea entonces tenéis otro ejemplo que llenó una fluente del río de la Marea que llenó el Fontoria de ahí viene el nombre de la asociación de Fontoria pero ahí había unos molineros que eran los cachapos y la parte eran los cachapos apropios en el top entonces hay gente que conoce a la riega esta como la que ha dado los cachapos y yo no sé por qué en los topones de tierra adentro tierra adentro son los ríos también no hay tanta diversidad como los ríos no sé cuál es la razón y volviendo al tema está este del Arbañoso y lo que os decía la siguiente que llegue de fuera o la que llegue de aquí que no los conoce yo ofrezcome a ir hasta allá porque yo les cascáis bueno supongo que casi los que sois de aquí les conocáis todos pero y los guajes míos menos una conozlos y mi hermano no lo conozco y a mí me da una vergüenza decirlo pero conozco va poco Pablo conociólo conmigo Manuel Conozco conoció conmigo también y están ahí hay una rutina muy guapa que son dos kilómetros y medio y es una pasada estos son aromas importantes porque son más visibles son las cascadas que el resto del molín y hay que ir en su tiempo si llueve mucho no está guapo porque el agua sale con el agua marrón si vas cuando hay poco llueve un pico de nada hay que ir cuando llueve a los dos días entonces cuando está en esplendor en la cascada y habla otro del molín del pico y bueno hay una serie de personas que son los prometanes Melchona de la Villa Tonibio y Agar y después pasamos ya a los molinos de Ravil los molinos de Ravil eran molinos que funcionaban sin agua es decir Daniel Cuele tiene un trabajo del último molín de Ravil en Anayu y era como un armatroste que estaba normalmente de basulor y ahí dando Ravil pues morías y así es lo que se llamaba Desarrar la escanda que era separar la cáscara de la escanda del grano y a ver vamos a ver ahora vamos a pasar ya porque vamos a ir terminando a los llagares los llagares hay una cosa muy simpática que en Pintueles cobraban tres tres reales si no encontraba lo que era tres reales por cada pipa sin embargo el collero era mucho más barato era un rally medio son curiosidades y ya que estamos ahí en Cadanes que perteneció en su tiempo a la parroquia de Borines lo que os hablaba antes de la tesera de Homedines que está en Cadanes y también las cosas funcionaban de otra manera diferente ahora los vecinos tenían la propiedad de 12 y 12 años pero de vez en cuando dejaron de cocer seis hornois de tella y cada una dos millares de tella y en coia en su tiempo también bueno ya acabamos porque fui abreviando no hice la lectura íntegra de los textos del marqués de la senada teníamos un taller de carros de Francisco de la vida entonces yo quería dejar para el final los caminos porque algo comenté con con Aurora de ideas para la asociación referida a los caminos que de alguna manera ya os lo dije aquí visitar por ejemplo los restos del molín de Migoya que es muy interesante que se ven los restos del puente primitivo que era de madera y hay un puente que era por donde transitaba la Nacional 664 que una pasada y otra ahí no lo conocía o sea había pasado por encima del de Guajo muchas veces pero no lo conocía en profundidad y bajé al río y hice unas fotos y cuando llegué a casa y hice unas fotos una maravilla pero claro había que documentarlo y saber de qué vivía ese puente y entonces los caminos cuando hablamos del camino de Santiago parece que solo haya uno parece que haya el francés de Montesvalles de Santiago el camino de Santiago iba desde tu casa tú vivías en Coya tirabas para Santiago pues ese era el camino tuyo de Santiago y por aquí pasaba un camino que entraba en Pilonia por Cuba pasaba a Sorrires Cantubrez Lagoleta Millares Vallobal de Vallobal a Calares Calares Pintores Pintores Coya Coya CC a Tresani y Pallar ese era el camino de Santiago que pasaba por Cuba a lo mejor nunca os dio por pensar que un camino de Santiago pasaba por Cuba bueno y después había otro camino que era el camino que venía de el camino real que venía por de Arnicio por Arnicio Arnicio o se yo Pandoles San Viceti Yozana La Pedrera y Fiesto y después pasaba por Puente Viello y después ya tiraba al calzal cayó la pontiva y su por la Puente Nueva pasaba a la fría y aquí quiero hacer un inciso y Fiesto porque veis lo que cambian las cosas y Fiesto ahora veo longitudinal desde la cárcel actual ambulatorio hasta la estación y Fiesto era al revés y Fiesto era donde está la Betense la Pedrera que por cierto la Betense pero anteriormente llamase Costa Rica y anteriormente llamase Parte la Fe de Parte o sea que las cosas van cambiando con el tiempo pero el camino este que venía de Castilla al llegar al barrio de Santa Eugenia que llegue de la plaza mayor hacia arriba y Fiesto era eso ese barrio de Santa Eugenia y el barrio de Pasado del Río que era lo de Triana Triana dicen que Triana que viene de tres ríos yo encuentro la ría de la Maragata y el Piloña el tercer río que me ahorquen pero no lo encuentro y entonces lo que os decía este camino aquí en Coya empalmaba con el camino de Santiago y ya seguía hacia el centro y entonces yo con esto ya doy por terminado y hablando de caminos quería dejar abierta la posibilidad que comenté con con Aurora que a través de la asociación no solo el camino de de la ruta de Dionisio de la Huerta que está muy bien Pablo la conoce ¿eh? y yo creo que no sé cuál de los dos me la hizo conmigo una vez y quedar abierto y con esto bueno nada les damos gracias por venir cualquier cosa que queráis ampliar conocimientos yo estoy a disposición que no tiene por qué ser hoy que puede ser yo puedo venir en cualquier momento le daré el chile está el grupo de 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 la asociación y nada más por mi parte nada más doy por acabado el tema gracias aplausos aplausos coya como apellido existe coya si lo que pasa que los apellidos no no existían estamos viviendo aquí tú eres para qué necesitar el correcto apellido pero en el momento que marchabas de aquí o marchabas de corriente y muy importante o sea que era por la localidad cuando desapareció la desapareció la preposición de casi todos los apellidos yo el tema de de les muries que decía de les muries era que en mi huela tenía la costumbre de decir que cuando tenías pan bueno mi madre eso venía todo en mi huela que andaban los ratos sin casión con terros sin estrictos de paz entonces yo digo que si muries fueran ratones que no estuvieran ratones y muries a los ratones en mi huela diría que anden los muries en suerte pues yo muries también y muries dentro de muries y muries lo mismo que estamos acostumbrados a decir cazones y cazones y hieros solos y mieres soles mieres lo que pasa que llevamos y afortunadamente pues recuperamos estos topónimos como les aviones si no hubiera quedado como los marriones o barriones y cazones igual también está en escarones pero como nosotros utilizamos el rizo con cazones hacía falta poner detrás de un y cazones y cazones no son rollos de la toponimia y de las interpretaciones de escarones bueno alguna pregunta por ahí oye antes hiciste mención al tema de los morinos y hablaste del morín de Valdés creo en el río de Vargaeu yo no estoy seguro pero un poco más abajo en el mismo río del puente nueva tirando por el cauce del río hacia arriba yo creo que ahí había un morino también es que había una especie de bueno un charco grande del río yo acuérdame de Aguaje voy a hacer un inciso al apellido tuyo Ruege y los Joglar si veis de la raíz de Ruege y Joglar no entró que incondigó un apellido asturiano y alemán dicen que son flamencos que vinieron los primeros y si veis los Ruege y los Joglar son vialiciosa cabrán espilote bueno hay un grado también bueno vamos a ver es que partimos por todo el mundo los Prida yo creo que hay un apellido muy de Colla y lo que hay una pena hay una zona en los Joglar que es Prida Prida y aquí es Prida Prida dice que viene del latín Prida de observar y tú si te pones en la Prida tienes un pero va enfocado al valle hacia Cadanes y hacia el suelo tienes una panorámica muy amplia los valdeses tendrían a lo mejor que ver con el señor por ejemplo mi tatarabuela que era la quinto de Colla bueno pero también ya es Colla pero a bote de finales de 1700 principios de 1800 y era Escobedo Valdés pero el Escobedo venía ahí de Cabrales pero la madre era de aquí la madre de mi tatarabuela está la frase bíblica crecer sin significar entonces fuimos partidándonos por el lujo y estuve mirando y encontré muchos lujos pero muchos de luseña pero eso era por el marqués de los real transporte de Villaviciosa oye y en el tema y te acabo por no acaparar yo aquí en el tema cuando hablaste de las tejeras ¿tienes localizada dónde estaba esa tejera la que mencionaste? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? debajo de las peñas fue el día y yo ¿por qué no llevé yo? bueno, déjame tú no tú diste la orientación oral y yo furé como un chavalín para llegar ahí el primer sentamiento fue muy fácil bueno, pero yo creo que no está muy difícil de localizar hay aquí una entrada y donde la ballina está al lado de abajo y tú y no sabes que había otra en la carretera de Pintueles si hay un topónimo la tellera es que la vía hay restos allí donde se sube para el palacio de Ludeña donde bueno, sí, en esa zona de Campo Tiro en aquella curva allí estaba la tercera pero el marqués de la Senada estamos hablando en 1750 y él él si lo localizaba todo en aquel tiempo posiblemente fueran posteros ¿entiendes? porque no había once en Pilonia y la más cercana era la de la de la de la de Cadá la de Cadá sí había Caleru y Tellera y en Cceda había Tellera ¿qué pasa? a los de Cceda y a los de los cabelleros ya hay dos versos una ye que venía facturado un cadáver en Cachos en el tren y que tuvo ahí a Mombau hasta que lo descubrieron y cuando eso era un paisano escabechado ¿qué pasa? que yo cuando yo abrí con Carlos que yo es el cronista oficial de Nava y él fue ferroviario y él dice que a los abriaderos no podéis facturar paquetes grandes lo más fácil de que la la pelle que había en en Cceda a 100 masijes pa envasar pescado para escabechado creo que y es más lógico eso que en la película de un paisano escabechado no es escabechado no sé si estoy equivocado alguna información colgaron alguna vez sobre una cerámica de colla o algo sí hombre en la revista Piloña que hay una maravilla hay tres artículos por lo menos de Leopoldo Palazzo que tenía que tenía en el barrio ya mayor voy a hablar un poco de ello no pero ahí Poldo era especialista en Ceralta que había un museo yo creo que ese sí sabía el museo Poldo murió yo fui a ver el museo porque antes de morir de los pareros creo que venía de Limanes que después se aceptaron por aquí pero hay alguna anécdota pero ahí confunde la que era como primera mujer era la segunda al revés pero esto es bueno pues reciente pero es el siglo XIX y venía de Faro ah bueno que no es de aquí una cosa que me quedo atrás y es un sobril de pues no es un portallo no no tengo un frío con una con una Manuela de la fría de la fría que está en el árbol mío están los dos al final y hoy estuve con unos amigos que son médicos y los datos que me dan los que tengo yo que tenían 11 y 10 años y me decía que era imposible y dije ojalá que hubiera tenido un espermatozoide suficiente pero las fechas y es lo que me dicen y es lo que me dicen que yo no puedo di ellos vueltes y a lo mejor voy a daros más vueltes y después hay un dato sorprendente un no dato en la partida de nacimiento de Camilo Bonifacio que sería un film natural de Manuel de Cotallo el día que tenía que aparecer no apareció ahí no está escrito donde corresponde que pasa que a veces hay inscripciones en otros en otras partes del libro igual que me explico de funciones con matrimonio dan para adelante dan para atrás y a lo mejor en medio del matrimonio se encuentras un bautismo y así tengo que dar unas vueltes pero a lo mejor como era quien era echamos tierra porque aparte tenía otro pariente Pedro Cadámez que era también cura y este hombre era romántico si, si romántico no tuvo el hijo romántico no, no, no no era de él él no tuvo descendencia oficial no, no, no no, no, no porque tenía sobrinos aquí y algún sobrín pasó para allá ¿me entiendes? pero y eso permite que con 11, 10 años han tenido el rapacín ¿no? y después el rapacín pues murió la madre con 23 años el padre natural murió con 20 y quedó a la bola al menos de la fila quedó en 20 y en el currio que hay en el testamento de este hombre son 20 y pico años parando y para atrás y después de este sobrín que no sé qué y después repite no sé son en total está en internet son 400 padres y bueno digamos que no les fumé les 400 algunas me lo fumé en todo porque no era improbable bueno no sé ¿no? 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 ¿no?